Dale, dilo. Eres responsable de tu futuro. Más fuerte. Eres responsable de tu futuro. Más fuerte. Eres responsable de tu futuro. Así. ¿Y cuál es la otra parte? Ay, eso me olvidó de mí. Eres responsable de tu futuro. ¿Es algo por él o...? ¿Es algo por...? ¿Por tu futuro?